Pregunta número 79 nos habla del tema del adverbio, nos pide que completemos una oración con los adverbios adecuados. Para ello es importante recordar que el adverbio es una categoría gramatical invariable que va a modificar a diferentes categorías. Por algo se le llama el modificador de modificadores. Por ejemplo, puede modificar a un verbo, ahí cuando dice el atleta saltó alto. Puede modificar a un adjetivo, por ejemplo cuando digo saltó medio camisado. Y puede modificar también a otro adverbio, por ejemplo saltó muy alto. Tomando en cuenta ello, hay muchas clases de adverbios y los que completarían la oración serían busca alrededor de la casa, puede que se haya escondido por ahí.